Pero lo divertido de esto es que Johnny sufre un ataque de risa luego que la entrevistadora les dijera que llevan trabajando juntos por 100 años. A Johnny Depp le hace tanta gracia la confusión que no puede ni beber. Mientras que Tim Burton para terminar de reírse dice El actor de la leyenda del cine que se encabeza se tapa la cara para aguantar la risa. Durante unos minutos logra mantener la compostura pero luego no para de reírse. Lo cierto es que Depp y Burton se conocen desde hace 18 años exactamente, que es bastante tiempo, pero sigue siendo poco si lo comparamos con los 100 años de los que habla la periodista. Es por eso que el actor y el director, quienes han hecho juntos 6 películas, no paran de reírse los 5 minutos que dura la entrevista.